Más de 900 especies estudiadas y fotografiadas durante años. Más que un libro, es todo un trabajo de investigación. Sin duda, un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Os recomiendo el libro Plantas del Aragón Arido, del alcañizano Javier Carela. Si el fin de semana pasado ya se respiraba ambiente navideño, este podríamos decir que ya es Navidad en el Bajo Aragón. Nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz, donde esta misma tarde se celebra el tradicional encendido de luces. La fachada del ayuntamiento, de la lonja, del árbol que tengo a mis espaldas y de las principales calles se iluminarán para poner el ambiente navideño en la localidad. Además, habrá varios actos aquí en la misma Plaza de España con varios colegios de Alcañiz cantando villancicos. Mañana sábado, también en Alcañiz, concierto de la Big Band de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos en el Centro Joven de la localidad. Zumba, tiro con arco, hinchable, chocolatada, música, talleres... Una gran variedad de actividades se realizarán este fin de semana en Caspe porque se vuelcan a favor de los niños que padecen distrofia muscular. Recuerden, este fin de semana en el pabellón municipal de Caspe. En el recinto ferial de Cretas, concierto de Navidad a cargo de la Asociación Musical Francisco Turul. Y hablando de conciertos en la Casa de Cultura de Calanda, ensamble de saxofones del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Y en cartelera, espectre y coco el pequeño dragón en Caspe. Hotel Transilvania en Calanda. Y en Alcoriza, regresión. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Os recomiendo para estas Navidades, plantas del Aragón Árido, de Javier Carela.